Al bañar a tu perro no te olvides de su gorro, 8 sencillos trucos que todo perry padre debe saber. Nuestros fieles compañeros merecen el mundo y algo más. Sus travesuras tontas alegran nuestras vidas, y nos brindan una gran cantidad de beneficios para la salud. Algunos padres de mascotas se toman el tiempo necesario para educar y consentir en casa a sus cachorros, por lo tanto en este vídeo les daré unos sencillos trucos para que lo pongan en práctica. 1. Si tu perro sufre de alergias, ponle medias viejas en las patas para evitar que las lama en carne viva. Puede pegarlos con cinta adhesiva usando una envoltura de veterinario. Use los que tienen agarraderas, calcetines tipo pantuflas, para pisos lisos. 2. Fundas de almohadas. Use fundas de almohadas para cubrir las camas y colchonetas de su perro, de esa manera puede quitar la funda y lavarla cuando se ensucie. 3. ¿Tu cachorro no quiere tomar sus pastillas? Pastilleros al rescate. Esta ingeniosa creación encierra las píldoras en una deliciosa capa que oculta la píldora hasta que es demasiado tarde. Su cachorro ni siquiera notará que la píldora estaba allí. 4. Gorro de ducha. Use gorros de ducha cuando bañe a su cachorro para evitar que el agua y el jabón entren en sus oídos u ojos. 5. Haz una lista de alimentos que no puede comer tu perro. Cree una lista de alimentos que son tóxicos para su perro, es decir, chocolate, cebollas, uvas, etc. Y públíquela en un lugar donde todos puedan verla incluyendo los invitados. Ahora todos saben lo que pueden darle a su cachorro. 6. Pelota de tenis. Si su perro come demasiado rápido, ponga una pelota de tenis en el comedero. Esto animará a su perro a comer más despacio al tener que quitar la pelota del camino. 7. Conoce el lenguaje corporal de tu perro. Los perros no pueden hablar como los humanos, pero si sabes leer su lenguaje corporal, pueden comunicarse con bastante eficacia. 8. Pon música clásica para calmar a tu perro. Estudios recientes han demostrado que la música clásica relaja y calma no solo a los humanos sino también a los perros. Deja tu comentario y comparte con todos tus familiares y amigos. 10. Conoce el lenguaje corporal de tu perro. 11. Conoce el lenguaje corporal de tu perro.